Pues nos visita nuestros estudios de la calle Skype, Cristian Puig, que ya estuvo con nosotros para hablarnos de Tassili hace unas semanas y tuvo la generosidad de ofrecerse a hablarnos sobre un caso bastante emblemático dentro de la ufología española. Hola Cristian, ¿cómo estás? Hola, muy buenas. Un placer estar aquí con vosotros de nuevo. Bien, ¿cuál es el caso del que vamos a hablar hoy, Cristian? Que es, repito, un caso emblemático y la gente que no lo sepa, aprovecharos para poneros al día. Bueno, es un caso muy famoso en España, de los más recientes dentro de la ufología española. Es un encuentro del tercer tipo que ocurrió en Los Villares, en Jaén, el 16 de julio de 1996. Es un caso, como digo, muy llamativo porque no es habitual que, digamos, ya por estas fechas más contemporáneas se vean este tipo de hechos, ¿no? De visitantes, de naves, de incluso que dejen objetos, en este caso unas piedras. Y nada, si queréis resumo un poco lo que pasó, cuento un poco lo que fue el caso, que lo investigó, porque, bueno, en este caso, al final, aunque lo investigaron primeramente Iker Jiménez y Lorenzo Fernández Bueno, al final el que lo saca a la luz, o que es conocido por sacarle a la luz, es Juan José Benítez. Oye, y estamos ávidos, atentos a tus palabras, porque ya nos has hecho un recorrido interesante por dos popes del misterio en España, como Iker Jiménez y JJ Benítez. Entonces, ¿cómo empieza esto? ¿Cómo le llega a los oídos de Iker Jiménez? Bueno, ellos en aquella época trabajaban para Jiménez del Oso, en la revista, no sé si fue la revista Enigmas, esto ya es un poco de recuerdo, ¿no? No estoy seguro si era Enigmas o... Pero vamos, que les llega un mensaje del hijo de Dionisio Ávila, el testigo principal de este caso, informándoles de una serie de sucesos paranormales que le habían sucedido a él, por lo que les mandan un poco para cubrir el caso a Lorenzo Fernández y a Iker Jiménez. Entonces, ya una vez allí, se entrevistan con... Bueno, toda esta información, esto me lo contó Lorenzo Fernández, que no lo sé directamente por él mismo, así como me lo contó. No sé si lo estoy yo narrando bien, pero vamos, él me lo contó así y así lo expongo yo. Ellos fueron hasta allí, hablaron con el hijo de Dionisio y, bueno, en principio no les dio mucha credibilidad, pues porque el hombre ha tenido ciertos problemas con el alcohol y con la justicia, que bueno, ahora tampoco me voy a esclarear mucho en eso, pero vamos, que de primero no les dio una buena impresión. Entonces no le hicieron mucho caso con lo que le estaba contando y cuando ya... O sea, que traía un caso que no tenía nada que ver con lo que vamos a hablar hoy día. No, 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 era algo además que le había pasado a él personalmente. Nada, él no quería, tampoco tenía muy buena relación con su padre, pero bueno, sí que es verdad que le interesaban mucho esto, los misterios, los fenómenos paranormales. Entonces, pues le apetecía un poco hablar de esto, salir en la revista. Entonces quería apuntar un poco lo que a él le había pasado. Como no le hicieron mucho caso, cuando ya iban, digamos que se estaban despidiendo de él y saliendo por la puerta, pues ya el hombre se decidió, dijo, bueno, a mi padre también le pasó una cosa hace unas semanas y tal, y ya es cuando expone un poco el caso de su padre. Y claro, es cuando Lorenzo y que le dicen, bueno, y podemos ir a hablar con tu padre, que nos cuente esto de primera mano. Y es ahí ya cuando arranca de verdad el caso de los Villares, cuando se van a hablar con Dionisio Ávila y les cuenta esa mina de aquello que había visto. Y bueno, si queréis expongo el caso porque el caso es bastante llamativo. Dionisio Ávila Utrera, en nombre de los Villares, de toda la vida, de Jaén, pues ya con esa edad tendría sesenta y pico años, ya mayor el hombre. Bueno, ya jubilado, o sea, más de sesenta y cinco o alrededor de setenta años, ¿no?, cuando pasó esto. Se encontraba el hombre, pues que había tenido una úlcera, pues un tiempo atrás y había estado en el hospital y se encontraba el hombre delicado. Total, que cuando lleva una vez en casa, pues se sintió un poco mejor, se sintió con ánimo y fue a dar un paseo alrededor de su domicilio, en una loma que hay, que llaman la loma de los Barreros. Y allí, pues se sentó, se sentó a la sombra de una encina, pues va con su perrita, su perrita linda que la acompañaba a todas partes, ¿no? Estando allí, pues notó una sensación extraña y se percató que habían montado, pensaba él, pues algún tipo de contenedor de estos antiguos, de icona. Pues el hombre curioso, pues se puso a examinarlo, ¿no? Y todo esto contado por él. Esto me lo contó el propio Dionisio Ávila en numerosas ocasiones que estuve viajando yo allí a la zona. Total, que el hombre, pues, bordeó aquello y primero se percató que estaba como en el aire, ¿no? Le pareció que estaba como flotando y, según sus palabras, eso olía como a carburo. Total, que el hombre describe aquella cúpula, que el contenedor y, pues eso... Perdona, te entendí bien. ¿Dijiste carburo o...? Carburo, como a combustible. Pero en sus palabras... Vale, vale. Yo no utilizo las otras palabras de las del testigo. Él lo denominó que olía a carburo. Sí, claro. Disculpadme, pero es que te juro que te entendí canguro, ¿no? Y me quedé alucinado, pero vale. Vale, vale. Perdona, perdona. Culpa mía. Sigue. Total, que el hombre, pues eso, describe la cúpula, dice que... Pues que es de color plata, ¿no? Y que en la cúpula, tiene una cúpula encima, una pequeña cúpula con unos símbolos que él denomina palo-cero-palo. Podría ser un uno, un cero, un uno, como él decía, y oí. Lo explico. Definió, digamos, estos símbolos de varias maneras. También tenía como tres ventanillas, tres ventanillas de buey, pues como la de los barcos. Y poco más, porque el hombre se quedó un poco extrañado. Intentó tocarlo, pero no se atrevió, porque estaba... Se empezó a poner bastante nervioso, porque vio que aquello, lógicamente, no era normal, ni era lo que él pensaba en un primer momento. Pero el objeto estaba apoyado en la tierra, estaba posado en tierra, ¿verdad? No, estaba... Según él estaba a pocos milímetros del suelo, le pareció que estaba flotando. ¡Guau! Ok, entendido. Y de ahí es donde desprendía ese olor a carburo, decía él. Eso es fascinante. Ok, vale. Sí, estos son los datos, ¿no? En total, que el hombre, pues, cuando se percata, se da cuenta de que ya no está solo, de que hay tres seres allí, tres personas, ¿no? Hay, pues, dos hombres a los extremos... Dos mujeres, perdón, a los extremos, y un hombre en medio, ¿no? Que le están mirando fijamente y no le dicen nada. Que el hombre, pues, se siente intimidado, es decir, me están mirando, van a pensar que soy un curioso, ¿no? Fíjate, el hombre, al final, racionaliza un poco esto y lo primero que le da a la cabeza es eso, ¿no? Bueno, hay que decir que, claro, también es importante el sitio, ¿no? Porque es como de un pueblo profundo. Él se le ve que es una persona de pueblo, que eso es importante matizarlo, que él no sabe leer o no sabe escribir, es analfabeto. O sea, eso también condiciona muchísimo la situación. Se encuentra algo raro, que no sabemos lo que es. Bueno, el hombre, es verdad que yo que le conozco más, a ver, no es un hombre de ciencia, pero llamarlo analfabeto tampoco me lo parece. El hombre, pues, a veces se hace más el tonto de lo que es. Espera, Cristian, esa matización es importante, porque aquí David dijo que era analfabeto, pero no es verdad, o sea, tiene algo de conocimientos, tiene estudios, tiene algo de... O sea, algo... No, no tiene estudios, es verdad que no fue nunca a la escuela. Que sepas. Si fue, no lo sé, si fue, pues iría a los... Pero está en este nivel básico de saber contar y saber escribir y leer, ¿no? Eso es, sí, lo justo. Él dice que no sabe escribir y que no tal, pero bueno, que sí que se maneja en leer, sabe firmar y sabe lo justo. Y el hombre ha trabajado toda su vida y se ha desenvuelto muy bien en el trabajo. Claro, claro. Y en lo que él hace, él es humanita, en lo que él hace, pues siempre ha tenido cierta arte en las manos, que bueno, luego es que... Y esto es muy importante para establecer niveles de, ¿cómo diría yo? Niveles de apreciación intelectual, no vamos a decir coeficientes, pero digamos de apreciación intelectual del testigo. Tiene arte en las manos, a través de él es que hace miniaturas o hace cosillas o hace figuras o algo. A ver, pues el hombre, pues por sus trabajos, siempre se ha dedicado un poco al carbón o se ha dedicado a trabajar con las manos, ¿no? Entonces el hombre se desenvuelve, tiene su taller, tiene su... en casa... Ajá, ajá. Que sabe hacer cosas. He entendido. El hombre, pues en cualquier trabajo, en la huerta, lo que sea, se desenvuelve bien, ¿no? Es un hombre que a lo mejor no tiene una inteligencia o una cultura general muy desarrollada, pero que tampoco es un inútil, ni un alfabeto, ni nada por el estilo. Es decir, que para lo que es el hombre de la época, en los años que es y de haber vivido en la España profunda, pues que sabe bastante y tal. De hecho, este hombre, pues el... Es decir, tampoco el pueblo donde vive él es un pueblo tan recóndido. Está a pocos kilómetros de Jaén. Es decir, que... Vale, quizá en esos años, cuando él era joven, pues sí que era un pueblo que no era un pueblo de paso, pero ahora es un pueblo dormitorio, donde vive bastante gente. Y aclaremos una cosa, que estás diciéndonos hace 25 años, más o menos. Más o menos. Eso es, no hace tanto. Sí, sí. Ya era un jubilado, ya era un hombre mayor, un hombre de huerta y un hombre de Jaén, del interior, pero bueno, que no estamos hablando de que está perdido en las urbes. Exactamente, que es una gran diferencia, una gran matización. Yo no lo decía tampoco como desprecio al testigo, sino más por saber a lo que nos estamos enfrentando. Y yo en otros podcasts, en otras informaciones, sí que hablaba de analfabeto, claro, si él mismo lo dice o tal, pero sí que el que sea analfabeto o semi-analfabeto, o que no sea precisamente... Que no haya tenido... No significa que sea tonto, ni mucho menos. Seguro que si ha sobrevivido y ha vivido bien y tal, se ha vivido bien, pues en lo suyo para lo que él sale, seguro que se ha movido bien, ya ha tenido familia y todo eso. O sea, que eso no significa... Otra cosa es que entienda o no lo que se ha encontrado, que eso da igual que sea analfabeto o no, eso puede ser un científico y de pronto un día te encuentras algo que no entiendes y lo interpretas de una manera que es la mayoría de los casos ovni, ¿no? Claro, yo por eso digo que yo no lo consideraría analfabeto porque es verdad que se tiende a hablar de eso un poco por darle más debilidad al caso de cómo va el hombre a inventarse esto o cómo va el hombre a desarrollar, a fabricar esas piedras, que bueno, ahora hablaremos de ellas, cómo hacer ciertas cosas siendo analfabeto. Bueno, pues a ver, aunque lo hubiera sido, podría haberlo hecho para empezar. Sí, claro, claro que sí. Tampoco, en mi opinión, tampoco lo era. Es verdad que los estudios quizá más básicos que puedan haber o no los han tenido, pero por los años de experiencia, haber trabajado durante tantos años toda su vida, pues ya es que no se le puede llamar tampoco analfabeto porque no ha estado aislado del mundo. Y, ojo, ojo, tampoco hagáis el paralismo analfabeto con carente de conocimientos. Yo cuando hablé de analfabeto era simplemente por instrucción, ¿eh? Y lo has clarificado de que él sabía leer y escribir básicamente y que incluso sabría algo de matemática básica. Pero vamos a volver otra vez al testigo, ¿no? No, no, a ver, yo no puedo afirmar que seguramente sí, pero yo que él sepa leer o escribir, evidentemente lo más básico, porque sí, sabe ver lo más, sabe, pues habrá firmado al hombre sus hipotecas y ya tal. Es decir, que el mínimo, el mínimo yo creo que sí que lo alcanza. Sí, sí. Pero si no puedo afirmar realmente hasta qué punto. No, no, entendido. A ver, reconociendo una vez más la narración de los eventos, ¿no? Tú dijiste que se encontró con tres personas, o sea, tres entes, y dos que parecían mujeres, uno hombre. Y dámelo algunos rasgos descritos por él, ¿no? Acerca de la apariencia física, un poco más de detalle. Eran totalmente humanoides, quiero decir, que eran, podían haber sido humanos perfectamente por lo que el hombre describía. Lo único que era muy extraño, porque iban vestidos con un traje muy ajustado y brillante, plateado, igual que la cúpula. Iban cubiertos hasta, digamos, por la cabeza, pues como un buzo. Él los describía como trajes de buzo, ¿no? Pero muy ajustados y llamativos porque eran de color plata. Por eso él distingue mujeres con la del hombre, ¿no? Por esos trajes tan ajustados. Luego el rostro, que es lo poco que puede ver, pues tenía los típicos ojos rasgados, pues el típico almendrados, así parecidos a los de los aliens, ¿no? Por decirlo así. Luego, pues la expresión, según decía, muy inexpresiva, que no les vio mover la boca, vamos. Es un poco la descripción que él da de los tres seres que se le aparecen. En un principio, pues tampoco le dicen nada, no se comunican con él. Lo que hace uno de ellos es que, con las manos, sale una especie de luz que él la llama lucerillo. Él saca un lucerillo que sale volando y le cae a los pies. Cuando él recoge ese lucerillo, pues ya no es una luz. Es una pequeña piedra que tiene unos grabados, entre ellos, pues los símbolos que aparecen en la nave. El palo cero palo. Él, cuando recoge la piedra y va a preguntar a estos seres por lo que es eso, ve que ya no está ni en la cúpula ni en los tres seres. Que eso ha desaparecido por completo. Entonces, cuando ella le pude el pánico y coge a la perra y, según sus palabras, sale corriendo campo a través, sin buscar sendero, a pesar de que se encontraba mal, de que tenía la úlcera, pues se va corriendo y se va a casa. Él decía que del susto, de la impresión, que él notaba como una especie de hormigueo en el abdomen o por la zona de donde él se había sentido mal estos días. Yo en un primer momento lo achaquea, que podría ser cuando se activa la sangre, de haber… La adrenalina, ¿no? La adrenalina, quizás el hombre lleva, como digo, tiempo en el hospital, sin moverse mucho y, claro, pues la circulación, la adrenalina, pues notaba como una especie de picor, que él lo relacionó con que le habían curado la úlcera, porque cuando llega a casa de repente tenía un hambre desmedido, comió como no había comido nunca y ya nunca más, según él, la vuelta al hospital y se ha sentido como un chaval, ¿no? Desde que le pasó eso. Bueno, doy fe, aunque ahora el hombre ya está más casi ciego y casi sordo, pero hasta hace bien poco el hombre ha tenido una salud envidiable para la edad que tenía. Déjame hacerte una pregunta. Había leído en otra recopilación, no sé si de Benítez o otra persona, que en ese momento, cuando se agachó a coger la piedra, que él se percató que había otras piedras iguales a esa y que levantó hasta siete. Sí. ¿Esto a ti te consta también o no sabes de esto? Vale, no en la primera versión. En la primera versión, en principio, solo había un lucerillo, una piedra, ¿no? Bueno, es verdad que con el tiempo, pues, y según fueron acercándose, en mi opinión, los curiosos a preguntar a este hombre por lo que había pasado, pues cada vez parecía haber más piedras en el relato. Porque a mí me contó, la primera vez que fui, que cuando se agachó no solo estaba el lucerillo, había siete piedras. Esas siete piedras las custodiaba su hija Loli en su casa, ¿no? Cuando, en aquella época que yo estaba investigando, que además pasó algo muy, muy, muy curioso con estas piedras. Me pasó algo muy curioso que fue cuando todo empezó a, bajo mi punto de vista, ¿no? Para mí todo empezó un poco a cobrar sentido con estas siete piedras. Entonces, continuemos la cronología para seguir el relato de eventos así como ocurrieron. Y dejemos eso para un poquito más adelante, entonces. Vamos a dejar el suspense a los oyentes. Entonces, él se regresa a casa y ahora tiene mejoría de salud, nos lo has dicho tú. Eso es lo que él dice. Eso es lo que él dice. Y yo lo he visto, realmente. Yo no sé cómo estaba él antes, o si es verdad lo de la úlcera. Pero bueno, me consta que sí, porque he preguntado a los familiares y, bueno, él me lo ha contado una y otra vez. Esa versión siempre ha sido la misma. Él tenía una úlcera, él pensaba que, según sus palabras, le habían desahuciado ya en el hospital. Lo típico que le mandan a casa ya porque se creía que se iba a morir, vamos. Pero mejoró y ya dice que desde entonces nunca más se ha vuelto a poner enfermo. Y es verdad que a mí me ha sorprendido verla andar y saltar por el monte como una cabra, como si, vamos, con una salud envidiable y una forma física bastante buena. No sé si tiene que ver con esto, pero bueno, es cierto que la salud la tiene, o la ha tenido al menos hasta ahora. Curioso, ¿eh? Curioso el caso. Sí, 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 sí. Y bueno, esto es, digamos, en un principio la versión original, lo que pasó en un primer momento, ¿no? El caso del lucerillo, el caso de los tres seres, el caso de la nave, el caso de esa supuesta curación que él manifiesta que le han pasado. Eso es el caso de los Villares, puro y duro, tal cual como pasó. Luego está la historia de que cuentas con José Benítez, que bueno, eso ya es lo que cuenta él. Entonces, Dionisio, después ha ido cambiando su versión, hay distintas versiones de este primer encuentro. No, a ver, cuando digo primera versión me refiero porque es, en mi opinión, la más pura, la primigenia, la que cuenta en un principio a los primeros investigadores que llegan al caso. Y luego está ya lo que me cuenta a mí, que no es que sea distinta a la versión, es lo mismo, solo que cada vez añaden más piedras, que es lo curioso, que es a mí lo que me hizo un poco sospechar el asunto, todo este asunto de las piedras, ¿no? Lo que al principio me tenía un poco confundido y llegué a dudar del caso, vamos. ¿Las piedras las vende o algo? ¿Las tiene de adorno o las regala? No, 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 las piedras no las vende, no las vende. Sí que me consta que le han ofrecido dinero a alguien, tal, lo típico, pero bueno, que no, el hombre no se ha hecho de oro con esto. El único dinero que ha podido sacar Dionisio de esto es cuando José Benítez hizo los documentales, pues a él lo utilizó de actor. Pueden sacar su propio documental, cuando hacen la recreación, pues no contratan a un actor. Digamos que le contratan a él y es un poco lo, pues se portaron bien con él y le dieron algo de dinero por haber participado y haberles ayudado. Eso sí, eso tampoco me parece mal. Planeta Encantado, ¿no? Que le hace un capítulo y cuenta, recrean el caso y la tal, que está interesante. Espeitos especiales un poco para allá, pero bueno. Pero, ¿qué ha ocurrido con la primera narrativa que hay, que le llegó a Iker, hasta antes de que le llegue a Benítez? ¿Cómo transcurre eso? Bueno, pasa poco tiempo hasta que Benítez se entera, Benítez se entera, pues al parecer, cuando Iker saca esto de la radio, pues digamos que Benítez lo va escuchando cuando hace un viaje. Ah, espera un segundo, Cristian. Y si no recuerdo mal, Iker ya en estos momentos, por el 96 y el 97, ya estaba con, como decías tú, con la radio, con Milenio 3, ¿verdad? Sí, 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 sí. Me parece que este programa fue en Milenio 3, lo iba escuchando Juan José Benítez, así como me consta, ¿eh? No sé si son totalmente fieles a cómo sucedieron, pero bueno, a mí me consta que eso sucedió así, ¿no? Que Benítez escuchó el programa y dijo, ostras, estos símbolos, este caso, estos símbolos son como los que tengo yo en el anillo que encontré buceando en el mal muerto. Que bueno, que esto es la otra... A ver, a ver, a ver, a ver, cuéntanos eso. Sí, sí, no, cuéntanos eso que hay gente que no sabe esa parte de la historia del famoso anillo que encuentra Benítez. A ver, cuéntanos un poquito de ello, por favor. A ver, esto sale en el documental, yo esto lo sé ya por el documental de Juan José Benítez, no lo he hablado con él, ni lo he corroborado con él personalmente, otros aspectos sí, como el del lucerillo, como el de la primera piedra, que es verdad que Benítez sí que me dijo que eso fue tal cual, que él cree que la primera piedra auténtica y que la sacó como... Pero el tema del anillo, pues eso yo lo sé por cómo lo cuenta él en el documental, que es que estaba buceando junto a su mujer en un viaje que hicieron, estábamos por el mal muerto y tal, y su mujer blanca, la pobre fallecida hace poco tiempo actualmente, pues bueno, se dio un corte en la pierna, cuando fue a, digamos, a echar mano a la herida, pues perdió justamente un anillo que tenía mucho valor sentimental porque se le había regalado a Juanjo, y entonces pues Juanjo se puso a bucear por la zona a ver si encontraba el anillo, pues que había perdido la mujer, porque estaba bastante afectada, ¿no? Bueno, ahí pasaban una serie de cosas extrañas que tampoco quiero desnivelar, hacer tantos spoilers del documental, aunque ya tienen unos años, pero vamos, Benítez al final acaba encontrando un anillo con estos símbolos, el palo cero palo, que a él le resulta muy curioso, pues por la forma que le había encontrado, y lo relaciona también con el caso de Ricky B, originariamente, porque ellos se encontraban, que es otro caso de infiltrados extraterrestres, que si queréis, más adelante podemos hablar de este caso, porque esto también lo he investigado en profundidad, pero bueno, lo dejamos ahí, en el aire. Entonces, él lo relaciona con ese caso porque se encontraban allí, digamos, por ella, como de vacaciones, porque el hombre estaba saturado. O sea, que a JJ le gusta relacionar casos así. Sí, a ver. Sí, sí. No, no, para mí Juanjo se venía, es un grande, es decir, no me gusta hablar mal de nadie, ni criticar a nadie, ni creo que lo que pasa es que, bueno, hay que reconocerle que es un muy buen escritor y sabe vender bien los fenómenos paranormales, el misterio y los casos que ha investigado. Sí, la ciencia ficción se le da bien a JJ. Sabe cómo relacionarlo. No sé si es ciencia ficción o no, porque es verdad que yo los casos que ha investigado él, pues a ver. Bueno, yo lo digo, yo la tiraba un poco a lo cabrón porque el tema de que tengo unos datos por ahí dispersos y yo los relaciono, los arrejunto, ¿no? Yo no sé si es que había un 101 también en aquel otro caso o simplemente, yo qué sé, llovían de alguna manera o le soplaba el viento de otro lado o algo. Bueno, ten en cuenta que JJ Benítez, por lo que entiendo, ¿no? Desde los años 80 cree en que el universo, es en plan Pablo Coelho, ¿no? De que el universo conspira con él para llevarlo a eso, ¿no? Que si tiene fe el universo conspira para traerte lo que tú esperas. Bueno, como lo del secreto, ¿no? Algo así, si tú lo deseas. Sí, sí, a eso me refiero, ¿no? Ya. Que el secreto de otra parte también, que a lo mejor también está inspirado en el libro de Durante, el secreto, vete tú a saber, ¿no? Bueno, sí, a ver, él, digamos que sabe relacionar los casos. Para mí está un poco metido con calzador, tanto el tema de Ricky B como el del Tassili posteriormente, que también lo relaciona con esto y con estos símbolos, está un poco metido con calzador. Para mí es una buena obra de arte, una buena obra literaria, y es una manera también de demostrar a la gente el misterio y que sea legible, ¿no? Que no sean casos sin más, es su estilo. No os preocupéis, audiencia, hacia el final Cristian ilvanará y explicará la conexión de Tassili y de Ricky B, ¿ok? Pero por ahora mantenedos al vilo, atentos a sus palabras. Entonces le llega a JJ Benítez a través de Iker, ¿no? En la relación del caso de los Villares, y él acaba de decir, ¡Ostras, esta piedra es la de mi anillo! ¿Y qué ocurre a partir de aquí? Pues nada, que digamos que de alguna manera se pone en contacto con Iker Jiménez, con Lorenzo y... Sí. Cuando eran amigos. Sí. Aún son amigos, ¿no son? ¡Ah, no lo sabía, eh! Perdón. La última entrevista de Iker que hizo precisamente Antonio Runa la explica por qué rompieron... Bueno, por qué rompió JJ con Inker. Lo explica Iker perfectamente y lo explica muy bien. A ver, danos referencias, David. ¿Dónde es eso? No, es que esto es un poco... Es con lo del caso del documental, precisamente, que sale en Planeta Encantado, el documental de Mirlo Rojo. Que lo dijo en directo, no le sentó muy bien, y justo sacó la página web, y le cayó un montón de mierda encima a JJ, y como que le culpó a él, y desde entonces no le habla. Iker está penado. Ok. Ah, pobrecito. Pobrecitos. En fin. Ahí que se junten pronto otra vez y que retomen su relación idílica. Aquí les mandamos los mejores deseos a ambos. Continúa, Cristian. Sí, porque al final estamos hablando más de los investigadores del caso que del caso en sí. Sí, sí, sí. ¿Cómo que hablando mal? Estamos analizando los pasos tomados. Hablando más. Hablando más. Bueno, y mal también, tampoco pasa nada, ¿eh? Hablando más tampoco. Yo creo que a Iker lo mejor que le puede pasar es no volver a juntar con JJ, ¿eh? Así lo digo. Bueno, bueno. ¿Y nos vas a dejar a nosotros sin tener salseo verde? Por Dios, no puede ser. Salseo verde, me mola eso. O salseo gris de alienígena, bueno, no sé. Salseo gris. Cristian, por favor, te estamos robando protagonismo. Es que no puedes competir con Jota y con Iker, ¿eh? Lo siento, chico. A ver, continúa. No es mi intención competir, la verdad. Yo siempre me he querido mantener al margen, y pruebe, porque creo que he llegado, en mi opinión, más lejos investigando esto por mi cuenta y sin relacionarme con nadie que juntándome con personajes más mediáticos que al final uno tiene que vender lo suyo, ¿no? Claro, claro. Sí, haces bien. Iker tiene que sacar programas todas las semanas. Claro, claro. Inédita contenido, Benítez vive de sus libros, es un escritor. Al final, yo respeto que ellos tengan su forma de mostrar el misterio conforme también, lógicamente, a sus intereses. Mi camino es distinto, porque yo busco esto únicamente por pasión. Aunque no digo que no, pero al no tener, al, quiero decir, yo mis ingresos, mi oficio, mi trabajo es otro. Por lo tanto, no, o sea, únicamente lo que hago es investigar para ver si esto es verdad, ¿no? A ver qué hay de verdad, qué hay de mentira, porque me interesa, me apasiona mucho. Entonces, intento ser todo el objetivo que puedo. A veces se me ha tachado de escéptico y a veces de todo lo contrario. Todo va en función de la opinión que tenga. Fíjate, Cristian, que había un escritor, había un escritor latinoamericano, que no voy a mencionar, que hace cuatro años se puso en contacto conmigo diciendo que le encantaba el programa, ¿no? Y dice que se metió en el misterio por El planeta encantado, de Benítez. Y decía, yo si algún día tuviera presupuesto, te comisionaba a ti que hicieses una serie tratando los temas que trató Benítez. Pero con la única condición que te pondría es que lo titularas Planeta desencantado. Qué bueno. Oye, yo lo firmaba ahora mismo. Yo lo firmaba ahora mismo. Sí, señor. Porque nos robas toda la ilusión que nos da Benítez, carajo. Me decía el tío. No, a ver, a ver. Es bueno que saquéis el tema porque la gente, a ver, es normal. A todos nos ha pasado, ¿no? Cuando empezamos con el misterio, pues cómo lo recibimos es súper importante, ¿no? Por Planeta, por Encantado, por los libros, por la radio o por los programas de Iker. A nosotros nos llega así. Entonces nos hacemos una idea conforme a lo que nos han contado. Hay una diferencia entre eso y investigar un caso. Es normal que cuando uno investiga un caso o quiere saber o profundizar más, al final se desilusionen. Porque digamos que se lo han vendido de una manera, pero lo que tiene que hacer la gente es abrir la mente y respetar un poco las opiniones y el trabajo de los demás. Porque ellos tienen su forma de mostrar el misterio. Y tiene que haber de todo. Porque si no fuera por Benítez, yo, por ejemplo, tampoco me hubiera, a lo mejor, involucrado en tantos casos. Claro, claro. Y una generación entera. JJ Benítez es una generación entera. Hace falta un JJ Benítez que nos enganche. O hace falta un Iker Jiménez que nos mantenga actualizados hasta las semanas con cosas. Y claro que sí es necesario, pero luego está lo que cada uno busque hasta donde se quiera comprometer con esto. Entonces, yo creo que no está bien juzgar el trabajo de los demás porque todo tiene su parte buena y su parte mala. Seguramente lo que hago yo también. Y seguramente estoy también equivocado en todo esto porque estamos hablando de misterios que parece que son cajones desastres donde todo vale. Entonces nos permitimos el lujo de especular hasta donde nosotros queremos, hasta donde nos llegue la imagen. Lo que pasa es que, claro, tanto JJ como Iker son periodistas. O sea, tienen una carrera, tienen una formación y hay algo que deberían de respetar siempre. Sobre todo JJ que es el tema de las fuentes o desvelar las fuentes. O muchas cosas que lo que están vendiendo no es periodismo, pero van de periodistas muchas veces. O están vendiendo otra cosa. Entonces ahí hay una confusión, hay un amalgama que a mí me gusta precisamente separar. El trigo de la paja. Y de hecho, joder, precisamente de donde tú vienes o de esta gente, de Manuel Carvallal o de David Suárez Cera, ¿no? David Cuevas. David Cuevas, precisamente. Sois especialistas en eso, en investigadores de verdad. Y hacéis un trabajo que precisamente se dedica a separar el trigo de la paja. Cosa que ellos... Iker ahora últimamente parece que es algo más y me alegro. Pero a JJ le interesa otra cosa. Está como en una nébula, está en una fantasía. Y bueno, si la gente sabe eso, me parece bien, pero... Bueno, bien... Vamos a continuar porque es que si no esto parecería el cierre del programa, ¿eh? Venga, a ver. Y después hablamos más del tópico. Entonces, me estabas diciendo tú que le había llegado esta información a JJ Benítez y que él se va a entrevistarse con Dionisio, ¿verdad? Sí, eso es. Y ahí es cuando pasa algo muy curioso, según me contó Lorenzo Fernández, ¿no? Que estaban en el domicilio de Dionisio Ávila. Y Benítez, pues con su talante que le caracteriza, su seriedad, ¿no? Pues le hizo a Dionisio contar la historia hasta la saciedad. Una y otra vez y otra vez, durante horas. Estaban los pobres, me contaban ya aburridos, con sueño allí. Y ya cuando Benítez se cansó, o decidió ya que era suficiente, pues cogió y sacó el anillo allí delante de todos, que hasta ese momento nadie lo conocía. Y es cuando dijo que... Le preguntó a Dionisio si esos símbolos que había visto en la cúpula eran los del anillo. Entonces, Dionisio cogió, de repente, se levantó sin decir nada, se fue hacia el interior de su casa y sacó una piedra, la llamada, la del lucerillo, la de la parte del lucerillo. Ya contó esta historia, que hasta entonces esa parte tampoco la había contado. Entonces, digamos que la presión de las piedras, incluso desde el primer momento, ha ido evolucionando. En un principio, pues ya cuando llegó Benítez, cuando aparece por primera vez el lucerillo, con esos símbolos exactamente iguales a los de la nave y a los del anillo de Benítez. A partir de ahí, pues Benítez es quien lleva el caso y el que lo populariza, porque es muy conocido ya y porque le da mucha importancia. A mí me consta, según Dionisio, Benítez ha pasado noches enteras allí, él solo, sin decirle nada a nadie, ha ido allí con una furgonita que él tenía, pasaba la noche entera, a ver si veía algo por la loma de los barreros. A mí me contó Dionisio de ir por el monte y encontrarse con Benítez. Y decirle, pero ¿qué haces aquí? O sea, que el hombre tenía bastante interés en ese caso, un interés personal particular, supongo que por la historia del anillo, porque estaba inmerso en el caso de Ricky B, que él lo relaciona. O sea, que yo sí que creo que Benítez, lo que cuenta, por lo menos él se lo cree. Sí, sí, eso sí, eso es cierto. O sea, que se lo cree Benítez, sí. Y eso fue, digamos, el caso original. Cuando yo llego ya, porque yo empiezo a investigar el caso en 2004, que es cuando yo me empiezo ya a mover en estos temas, que ya, bueno, pues cuando ya me empiezo yo a implicar, ¿no? Porque ya hasta entonces, pues había sido un curioso del misterio, pues como cualquier otro. Pero cuando ya he decidido dar el paso, dar el salto, pues acudo a los billares y trato de, por lo menos, indagar un poco, a ver qué puede haber de verdad, que no. Y el hombre, pues me abrió las puertas de su casa, él y su familia, y me trataron bien y me contaron todo. Y ya es cuando la versión... Eso hay que chapó, porque, hostia, que te vengan... ¿Cuánta gente le habrá ido a visitar a raíz del programa y que la gente abra la puerta y atienda a los investigadores y tal? Eso chapó, ¿no? Por esta gente, ¿no? Bueno, a Dionisio le gusta, ¿eh? A Dionisio le gusta mucho llegar allí, contar la historia, sentirse querido, bueno, el hombre, pues eso, es un jubilado que, pues tiene tiempo libre, pues estaba en su casa y viene bien, pues entretiene. Tampoco es que fuera la gente todos los días, porque algún fin de semana iban unos, iban otros. Bueno, entre esa gente iba yo. Y la verdad que lo que pasa es que yo, digamos, que me quedé durante unos años yendo con bastante asiduidad y por una cosa que me pasó. Que, bueno, ahí sí que me gustaría explicarlo eso con detalle, porque es que lo que he contado no es nada con lo que se viene ahora, ¿no? Esto es, digamos, el caso. Nos tienes en vilo, tío. Sí, sí. Claro, todo viene por lo de estas piedras. O sea, tú las has visto, ¿no? Las has tenido delante y las has tocado. Sí, sí. No solo eran esas siete piedras que hablábamos en un primer momento, que cuando él se agacha ya no es solo el lucerillo lo que hay, sino que hay siete piedras, aparte del lucerillo. Que, bueno, yo le pregunté... A Benítez le pregunté por esta cuestión. Y Benítez me contestó que él cree que la primera piedra era auténtica, que los demás ya no. Ni siquiera las otras siete. Por lo tanto, cuando él investigó el caso, esas siete no existían. Yo, cuando fui en 2004, ya existían esas siete. Esas siete y muchas más. Porque él tenía muchas más piedras en su casa. Muchísimas más. Tenía un cuadro entero que formaba... Que había encontrado en el campo. Sí, sí. Él ya las había encontrado en el campo, formando una especie de cuadro de una cruz, unas espadas. Bueno, ahí ya empezaban a ser religiosos. Para mí eso ya era un despropósito, que eso ya me hizo un poco dudar del caso. Por eso te preguntaba lo de que tú decías que él tenía mucha mano. Y casualmente aparecen piedras talladas con el 101 y con esas formas peculiares. Incluso hay una con la cara de Jesús de Nazaret y tal. Un despropósito, vamos. Yo tengo mi opinión, es que las hace él, las piedras. Desde el lucerillo. O sea, yo no sé si según Benítez, no. El lucerillo no, las otras sí. Depende de qué le preguntes. Entonces, yo creo que... Esa piedra se había analizado, ¿no? La primera piedra se llegó a un... Sí, a ver, esa piedra es una piedra natural de la zona de Murbillares. Es muy peculiar, pesa mucho, está compuesta de varitita. Es una piedra peculiar. Pero es una piedra natural de la zona. Que se encuentran sin grabados. Yo he encontrado esas piedras sin grabados. Pues él igual las encontrará, las grabará y tal. De hecho, yo yendo con él al monte, he visto tirar piedras para que yo luego la encuentre. Como diciendo, ah, mira, una piedra nueva. Y como yo, más gente. No soy el único. Por hecho, yo... Oh, mira una prueba aquí. Y la deja él. Ahora que no miran. Algo así. Claro, eso es. Como... Qué bueno. Anda, mira, mira. Eso lo has encontrado tú. Yo qué sé. Pues no, la verdad que no... Todo esto, pues... Me hacía ya creer que el caso era un... Pues eso, una invención poder hombre este y tal. Me costaba creerlo porque parecía que era muy mediático y tal. Pero hay otra cosa ahí también. Que él decía que había restos de la nave. Que había como una cosa quemada o no sé qué. A ver, permíteme aclarificar una cosa, David y Cristian. En jaempedia.wikanda.es, una página que habla de este avistamiento, desde el punto de vista de Jaem, información sobre Jaem, habla de un segundo y un tercer avistamiento. Un segundo avistamiento unos pocos meses después y un tercer avistamiento en el 2010. ¿Te consta esta información? Sí, 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 sí. Es a lo que iba. Que se fueron sumando piedras y también se fueron sumando avistamientos. Allí hay una higuera quemada que él decía que en esa higuera, tiempo después, también había visto una luz, una bengala caer y luego hoy vio que habían quemado la higuera y como aparecían estos círculos alrededor, como el que aparecía donde vio el primer encuentro, la primera vez, pues hay unos restos que uno va y todavía está, ¿no? Aparece como un círculo ahí. Esos círculos son de las hogueras porque todo eso es una zona de olivos. Entonces, pues, la gente de allí, de que trabajadores del campo, pues luego queman sus hogueras, queman leña y esos círculos que quedan son de eso. Pero el hombre, pues, la chaca, como vio lo que vio, ya todo la chaca, ¿qué es eso? Allí, quizás esa luz, esa bengala, fue una bengala real. El dios fue de esa bengala. O una estrella fugaz de lo que sea porque todo el mundo sabe que los ovnis necesitan carburo y queman y dejan restos porque tú cruzas el interespacio, te vas a otro sistema solar, pero dejas olor a carbono, o sea, a carburo, porque tiene toda la lógica del mundo, claro. Pero para él, supongo que para su percepción, los alienígenas serían así, más en aquella época. Claro, claro, claro. Entonces, a ver, a mí me parece que hay gente que cree en estos avistamientos igual que en el primero y, bueno, yo no puedo ni afirmar ni desmentirlo. Yo digo mi opinión. Mi opinión es que las piedras las hacía él y que estas apariciones, no creo que él se las inventara, sino que vio cosas y ya relacionó. Lo que pasa es que él decía que después de esas apariciones encontró el resto de las piedras. Entonces, entre que a mí el lucerillo lo sacó tarde, las siete piedras ya me las sacó a mí más tarde que también supuestamente habían aparecido en el primer encuentro y según Lorenzo y Benítez, no. Y luego ya empieza a sacar otras piedras que han aparecido después de esos dos encuentros. Pues ya me parece que el hombre lo que le pasó, en mi opinión, es que el primer encuentro fue real, no sé si físico o no, o mental. Esta es mi duda y ahora os diré por qué. Pero sí que es cierto que lo que ocurrió después fue debido a que el hombre cogió cierta popularidad, le gustaba tener historias que contar y esa historia pues se agotaba. Había que seguir ampliándola en el tiempo para tener algo que contar. Porque yo había leído que también que él había estado con una vidente que tenía poder, se había dicho que iban a volver esos seres. Entonces, como que ya estaba sugestionado y luego vuelve a ocurrir una especie de acontecimiento pero sale corriendo. No sé si también estaba sugestionado. Sí, que eso está asociado con el segundo avistamiento. Exactamente. Sí, es que ahí ha habido mucha gente a raíz de, sobre todo a raíz del documental, pues que ha contaminado un poco el fenómeno. Yo intenté... Oye, Cristian, si no recuerdo mal, también, el documental de Planeta Encantado salió a los pocos años de esto, ¿verdad? O sea, al avistamiento en sí, porque el avistamiento fue del 96 y después en el, entre, digamos que en el 98 o el 2000 aparece Planeta Encantado. O sea, que era muy contemporáneo todavía en el momento. 2002, es un planeta Encantado. Está en YouTube, por cierto, la podís ver entera. Sí, sí, gracias por la corrección, pero, o sea, fíjate, digo, 96 al 2002 ocho años, ¿no? Seis años, pero bueno, el caso es que sí, no pasa mucho tiempo y como digo, es un caso bastante contento. Sí, sí, De los 70 y los 80, eso sí, pero de los años 90 ya de cerca del 2000 no hay mucha cosa, no hay casos tan llamativos. Y, oye, y Benítez siguió asociado con el caso, después, de Paleta Encantado o se desentendió. No, después ya no, tenía algún contacto con Dionisio telefónico de vez en cuando, estaba un poco al tanto de lo que pasaba en los billares, pues un poco como yo ahora que tengo mis contactos allí y me sigo enterando de lo que pasa por la zona, pero, pero no, ya no iba por allí. Al menos yo, cuando iba yo, él en el 2004 él ya no se le veía por allí de relación. ¿Y los billares es considerado una zona de alta extrañeza, de mucho avistamiento? ¿O más o menos? Más o menos, más o menos. Como en España, en esas zonas, pues en Andalucía se ven ovnis en todas partes. Entonces, allí también. La verdad que no creo que sea un punto caliente. No, no es entendido. No es como las urdes, por ejemplo, ¿no? Es que además hay una cosa peculiar que le ocurre a la luz del día, a las 12 del mediodía, a él solo, en plena luz, y es una cosa rara porque normalmente suele ser de noche o suele ser aguas y tal. Si conoces la zona no es tan raro, porque tú puedes estar bien, es una zona que no es llana, es como de monte y hay mucho montículo y tal, que a lo mejor tú estás en un punto y hay personas al lado y no te ven lo que, no ve lo que está pasando ahí, ¿no? Es una zona bastante curiosa y está a 500 metros del pueblo donde pasó este habitamiento, que es nada, que son 5 metros. Pero es verdad que si sucede algo ahí desde el pueblo no lo van a ver. Ni siquiera hay gente que esté andando por la zona. Entonces, es curioso, pero sí, fue a la luz del día, fue como a las 12 del mediodía. Y otra cosa que me llama la atención es 101, que es digital eso, que, oye, para ser alienígenas, que sean código binario, oye, podría tener hasta su lógica, que es el número 5. Es el número 5, sí, es mi número preferido, es un número que me ha perseguido durante toda mi vida, el número 5. Y lo relaciono con el caso de Villares, yo también, yo también soy un poco como Benítez en ese sentido de paranoia. Pero, y más después de lo que me pasó allí, que es lo que os quería decir. Eso es lo interesante. Sí, 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 a ver, a ver, hiciste un buen seguimiento, David, para traer aquí a Cristian a este punto. Bueno, cuando me enteré de lo de las siete piedras, lógicamente yo quería verlas, pero Dionisio no las tenía, las tenía su hija, pues como de pisapapeles, allí las tenía decorativas, entonces yo fui a casa que cogí cierta amistad con la hija y con la familia y tal, y le pregunté, claro, por esta cuestión, oye, y esto de tu padre y tal, y ella me decía, la mitad verdad y la mitad mentira. Esa era su frase y de ahí no la sacaba la pobre. Total, que, wow, me pareció curioso que en otro de mis viajes a posteriori, es cuando todo empezó a cambiar, de repente fui a casa de Dionisio y vi las piedras de la hija, las siete piedras que las tenía él. Dije, ostras, ¿por qué tienes ahí las piedras de tu hija? Me dice, va, algo que le ha pasado, que se ha asustado y me ha dicho que las piedras, para mí, que ella no las tiene en casa. Ya dije yo, ¿y esto? Digo, ¿y esto? que es raro. Ahí ponemos musiquillas y de chun, chun, chun. Me voy corriendo a casa de la hija y le pregunto y medio llorando, que no me lo quería contar, que no me lo quería contar, que había pasado algo, pero que las piedras a su dueño, que ella no quería más los reyes en su casa, ni no quería negatividad, ni cosas así, pero que no me lo iba a contar. Y ahí queda la cosa por el momento. Yo ya dije, yo ya empiezo a rayarme, pero bueno, entre todo esto, pues me vuelvo con Dionisio y lo típico, estamos haciendo una pequeña ruta por donde aparecían las piedras, supuestamente, donde él lanzaba las piedras para que la encontrara, pero yo ya estaba muy desmotivado, entre que la hija no me cuenta nada. Y este hombre que no, que digo, me está aquí engañando, ya le, de repente, pues miro el suelo y encuentro una piedra como las que él le hacía, pero sin grabar, ¿no? y se quedas extrañado y dice, mira, ves, esa la has encontrado tú, tanto que dices, esa la has encontrado tú. Y le dije, ya mira, ya me vacié, ya estaba hasta, hasta el nabo, perdón con la expresión, de, de, un poco de sentirme engañado y ya le dije, mira, Dionisio, digo, yo no vengo aquí a por piedras de estas, digo, yo esta, ni a que me cuentes la historia una y otra vez y otra vez porque ya me la sé de memoria y yo lo que busco es ver si esto es verdad. Digo, yo quiero verles a ellos, yo no quiero ver más piedras, quiero verles a ellos. Pero si se lo dije, eso que uno se vacía y si se lo dice de corazón, ¿no? Porque, lógico, cuando vas a un sitio así y hablas con los testigos, pues, lo tratas con cierta distancia, pero ahí ya le dije, mira, como si fuera un amigo. Y se me queda mirando muy serio, una expresión muy seria que yo pensaba que se había enfadado conmigo o algo, porque no parecía a él. Y me dice, ¿tú quieres verles? Y me hace así, pues les verás. Y yo dije, bueno, ya está, nada de tal. Y empieza, venga, va, vámonos de aquí, que se va a hacer de noche, a ti te queda un viaje muy largo, te tienes que ir hasta casa, tienes cinco horas de camino, a ver si puedes pillar algo de luz. Y me iba empujando, me iba como empujando con la mano y yo diciendo, guau, eso es que lo he ofendido, el hombre quiere que me vaya porque en ningún viaje había tenido ese comportamiento. Nunca había, al contrario, quería que me quedara y quédate a dormir en mi casa y no sé qué, y siempre así. Nunca había querido que me fuera. Y empezó tal, yo dije, qué raro, que quiere que me vaya, que no sé cuánto. Total, que cojo el coche y me voy. Iba con una chica que me acompañaba en esa época y vamos a ir yo en el coche y a pocos kilómetros de Úbeda, antes de llegar a Úbeda por la carretera, pues algo me enlumbra en el cielo, ¿no? Sí, sí, mira, pelo de punta. Eso fue el puente, eso fue el 6 de diciembre de 2004, el 6 de diciembre de 2004 sobre las 6 de la tarde. Y era todavía de día, se estaba poniendo el sol y de repente, pues algo me brilla en el cielo y miro lo típico y me pareció un globo de esos de los niños que se escapan, que van como volando, pero muy lejos. Y de repente, digo, claro, me fijo y me fijo porque empieza a brillar, empieza a brillar fuerte. Ostras, digo, le digo, mira, mira el globo ese. Y cuando le digo a la chica y va conmigo, dice, ¿cómo que un globo, eso qué es? Y de repente, el globo empieza a moverse en forma de 8 y empieza a esconderse detrás de una nube. Y empieza, boom, a hacer una forma con todo el rato en forma de 8 horizontal. O sea, digamos el símbolo del infinito. Pero así, todo el rato, durante minutos. Pero eso tiene que acojonar, no es por nada, pero en ese momento yo estaría cagado. Tuve que parar el coche, o sea, yo estaba súper nervioso, ya íbamos en el coche en plan, en plan, pero eso qué es? Y me decía, pero mira la carretera, mira la carretera. Yo que no podía ni mirar la carretera. Y iba mirando eso diciendo, ¿qué es eso? Digo, ¿qué está pasando? Total, que cuando paro a los pocos kilómetros en una gasolinera, paro, mírame abajo del coche y me temblaban las piernas. Porque, claro, yo es la primera vez que me encontraba con algo así, porque iba a investigar a ver si esto es verdad, si no es verdad, pero cuando ves, es que un hombre te acaba de decir 40 minutos antes que voy a ver algo y me encuentro con eso de camino a casa, después de que el hombre me dijera, a ver si coge algo de luz, coge algo de luz de día. Una cosa, cuando te dice eso, ¿estaba también la chica? ¿O no? O sea, estabais los dos, podría decirse, entre comillas, que estabais los dos sugestionados. Sí, pues podría ser, perfectamente, podría ser. Sí que es verdad que bueno, ya una vez en el coche, todo esto, claro, yo todo esto lo relacionaba posterior y claro, yo iba en el coche y ya estaba pensando para el día siguiente trabajo, a ver a qué hora llego, por lo típico, ya no estás pensando ni siquiera en eso, aparte, yo ya había ido muchas veces, ya no, no, no es esa, como ese primer viaje que vas, que a lo mejor sales alucinado ahí con la historia, yo creo que ya no iba a volver más, porque no, ya me iba muy desilusionado, ya encima, como mal, el hombre esté diciendo que me vaya, tal, o sea que no, no iba yo con esa sensación de sugestión, pero bueno, al fin y al cabo, venía a pasar un fin de semana allí, un puente, y sí, podría estar totalmente sugestionado, ¿por qué no? pero vamos, aquello lo vimos, aquello lo vimos, que fuera un ovni o no, un ovni era, un ovni era, claro, que fuera algo paranormal o no, claro, eso yo no lo sé, pero, pero mira, algo dentro de mí, me, no es igual, te bajaste del coche y seguía haciendo, te bajaste del coche, no era un reflejo, te bajaste del coche, no, porque llegué a un punto de la carretera que ya, digamos, ya no se veía, y ya traté luego de verlo y no lo vi más, porque se escondió detrás de una nube, a veces salía y a veces no, o sea que, llegué a un punto que ya no salió de la nube, entonces yo ya seguí, intenté mirar, y cuando ya dejé de verlo, paré, y lo típico, que no me di cuenta de lo nervioso que estaba hasta que no bajé del coche y eso que digo, es que me tiembla las piernas, que no lo puedo sostenerme de pie, y esa sensación, yo no la he tenido nunca más, es decir, he visto cosas raras, no he podido tener situaciones, pero esa sensación de que todo tu cuerpo, es como si, es un shock mental, es decir, porque yo siempre me he considerado que creía en esto, hasta que viene, hasta que vi lo que vi, dije, yo no creía, pero lo que pasa es que, porque si hubiera creído en esto no me hubiera impactado tanto esa visión, y ya es cuando empiezo a relacionar con lo que me ha dicho Dionisio, con lo de que los iba a ver, total, que cojo y le llamo, cojo, le llamo por teléfono y se puso a su mujer, que ella también falleció hace unos años, después el texto tuvo al gamer y falleció, bueno, se puso y dice, sí, y digo, oye, que soy cristian tal, quiero hablar con Dionisio, sí, sí, y ahora se pone, total, que se pone, digo, mira Dionisio, perdón, no había dudado de ti, tenías tu razón, mira lo que acabo de decir, yo ya estaba flipado, ya estaba flipado, digo, mira lo que he visto, mira lo que me ha pasado, ¿no? Digo, ¿cómo es posible? tú me acabas de decir que los iba a ver y dice, ya, ya lo sé, me cortó, así en seco, digo, ¿cómo que ya lo sé? Lo mismo, no parecía a él, era otra vez el de cuando me dijo, ¿quieres vernos? Porque es verdad, era como, no era su forma de hablar habitual, y muy seco y muy cortante, dice, ya, ya lo sé, dice, te van a estar siguiendo todo el camino a esta casa para protegerte, vais guardados, esa fue su frase, parece que vais como escuchados, como que vais tal, vais guardados. Ahora, también te digo que no nos vas a ver más, así como los has visto ahora, en todo el viaje ya no nos vas a ver más. Dice, ahora va, ya cogeis la noche, como que él sabía que lo íbamos a ver durante ese poquito de luz que me quedaba de viaje, y lo entendí porque esas prisas, y luego por la noche no. Total, que ya, y cogió, dice, ya no vas a ver más, pum, y me cuelga el teléfono. Y ahí hagan la conversación, y ahí ha ido el camino. No sé qué, claro, el fin de semana yo estaba en los billares otra vez, y así otro, y otro, y otro, y ya empecé yo a viajar allí, a indagar, a gastar toda mi energía, y decir, ostras, si yo que no soy nadie, he ido aquí preguntando cuatro ratos los billares, este hombre me dice esto, y si me ha aparecido un ovni, digo, ¿qué hay detrás de todo esto? Claro, yo en esa época también era más joven, tal, y a mí eso me impactó, y ya empecé a investigar, no solo eso, sino todo el tema ovni con profundidad, porque me marcó aquella visión, ya empecé a ver que en los billares, pues había cosas raras, en la huerta, un hombre me acuerdo que me enseñó un rábano gigante, que le había crecido en la huerta, cosas, ya hortalizas gigantes, no sé qué, eso es muy típico del fenómeno, que salen las revistas, hay pepino gigante, encontró la huerta, y al lado de una noticia ovni o algo, la cara de Miss Plesley, una tostada, sí, sí, se decía, en esa época, antiguamente se decía que tenía relación, me pareció curioso, justamente, el fin de semana después que volví, a encontrarme con eso, un hombre que me sacó, me llevó a su casa, mira, mira lo que, me enseñó varios rábanos gigantes, había presentado un concurso, no sé qué, bueno, historias raras allí, y ya empecé un poco a indagar, y a meterme en la familia, y ya empecé a ver, qué pasaba con todo el tema este, de las piedras de Dionisio, esas siete piedras, pues que las devolvieron, resulta que un familiar, muy joven, que no puedo decir quién es, porque no, la familia no quiere saber nada de esto, y no, no quieren que esto salga a luz, ni que trascienda, una cosa es lo que cuenta el abuelo, y otra cosa es lo que pasa en la familia, y ahí es cuando dije, uy, igual esto es el caso de los billares de verdad, y no como nos lo han contado en un primer momento, y ya empecé a ver que es que por la noche, a esta persona muy joven, era una niña muy pequeña, se le estaban apareciendo en la habitación, pues algún tipo de seres, unos buenos, que le hablaban sobre las estrellas, y otros no tan buenos, que se le intentaban llevar, y la pobre niña, pues se me había matado en la cama, visitantes de dormitorio, que a la niña, visitantes de dormitorio, y la hija de Dionisio, relacionó estas apariciones, con las piedras de su padre, que pensaréis, ¿por qué? ¿Qué tienen que ver las piedras de su padre, o del caso de los billares, con el tema de visitantes? Entonces, que pasa el tiempo, conozco al hijo de Dionisio, que fue el que se puso en contacto con Iker, y con Lorenzo Fernández, en un primer momento, y ya me empieza a contar, un poco toda la historia, resulta que en su familia, desde que él era niño, recibían visitas, él y sus hermanos, de visitantes de dormitorio, que según me contaba, él le pegaban hasta palizas, y siempre le había relacionado, que esos visitantes, nos atraía a su padre, nos atraía por lo que sea, él lo pensaba, o por lo que sea, en su familia, hay como esa idea, de que los trae su padre, total que, luego me enteré, que su hermana, que es la que le pasó esto, en su casa, pues también le sucedía, y vio que, esas apariciones, ya estaban pasando, a otra generación, entonces cuando quiso cortar, un poco lazos, con todo esto del misterio, las piedras y todo eso, por no introducir, este asunto de visitantes, en, en la familia, no, no siguiera, digamos, esa faceta, que tenía la familia, de haber recibido visitas, de esos seres, durante generaciones, quería cortarlo, y por eso, digamos, devolvió las piedras, a su dueño. Es que hay que decir, que lo de las visitas de dormitorio, es un trauma, hay visitas, cuando ocurre de esto, y sobre todo habitualmente, de algunas muy duras, lo que tú dices, que reciben palizas, o reciben golpes, o reciben incluso violaciones, o bueno, de todo tipo, hay algunas más o menos agradables, pero normalmente, lo pasan muy mal, sobre todo cuando no entienden, el fenómeno, que puede ser lo que es, la parálisis del sueño. Bueno, ahora hablaremos, es que ya verás, es que esto no acaba, esto va poco a poco, ¿no? Bien, bien, bien. Yo he hablado luego con testigos, incluso amigos míos, que han ido a, también a los villares, así como, pues, un poco, pues, como curiosos del tema, incluso que han pasado la noche, en casa de Dionisio, y me han contado, que mientras dormían, se le han aparecido estos visitantes, en casa de Dionisio, cuando dormían en su casa. Gente que no tiene nada que ver con el caso, ni sabe nada de esto. Han ido a pasar la noche allí, y no me lo ha contado uno ni dos, me lo han contado, bastantes personas, que ahí hay algo, de visitantes relacionados, con Dionisio David. O sea, que estas apariciones, más que extraterrestres, parece que vienen de otro lado. Pero bueno, después de todo esto, un día que estaba, indagando sobre este tema, de los visitantes, me fui a casa, a casa del hijo de Dionisio, y el hombre se explayó, un poco, se sinteró, se puso a llorar, contándome, pues todo lo que le pasaba a él, y lo mal que lo pasaba, y lo mucho que había sufrido. Y yo me cogí, me recuerdo que después de ese viaje, me fui a casa, en el día que ya se estaba destinado, en la comisaría de Castellón, y estando allí, me llega un mensaje, al móvil, de texto, de Gregorio, el hijo de Dionisio Ávila, que me dice, ten cuidado, que van a por ti. Ya está. Claro, yo, joder, perdona, yo entendí que estaría hablando de estos visitantes, entendí, o de esta serie de, no sé, lo que fuera, porque yo en esa época ni siquiera lo etiquetaba, no sabía, ni de qué me estaba hablando, entonces, yo buscaba extraterrestres, no sabía muy bien todavía, qué estaba pasando aquí. Pero bueno, como el hombre, bebía mucho y tal, pensé, este hombre, pues, se ha mamado, y me ha enviado un mensaje, porque sí, ¿no? Al día siguiente, de recibir este mensaje, estoy trabajando, en la comisaría, bueno, hay un, un, digamos, una persona en el calabozo, un detenido que la lía, y empieza a heredir con más compañeros, y pide apoyo, y todos los que estábamos en ese momento, pues, entramos, pues, para solucionar el problema. Cuando llegué yo, ya, ya, ya estaba reducido, y todo, ya la habían, la habían metido dentro del calabozo, y todo. Entonces, pues, lo típico, que estás allí, a ver qué pasa, y de repente, uno que no había tenido nada que ver con esto, un tío que estaba un chaval joven, tenía 21 años, así, que estaba metido en una de las celdas, me empieza a llamar, dice, tú, de allí habría 15 policías fáciles, fácil, pero me llamó a mí, de todos los que estamos allí. Allí, en Castellón, nadie me conocía, ni sabía de que yo investigaba estas cosas, ni que iba a Jaén, ni del calabozo, nada, 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 en esa época, mucho menos. Total, que me empieza a llamar, me doy la vuelta, y coge y me dice, que sepas, y me dice el nombre, de la niña pequeña, que recibía las visitas, que sepas que tal persona, con su nombre, que Pepita, sí, que Pepita, no te la vas a follar, con estas palabras, que a esa, me la apoyo yo, todas las noches. Espérate, y tengo que asumir, que era un nombre bastante, bastante, suficientemente único, para asumir que, vamos, no decir Maruja, ni Pepita, era un nombre suficientemente único, para tú hacer la correlación, con esa niña. Era una persona, el nombre dice, si no, no, el nombre, el nombre no es común, por eso, a eso me refiero, sí, y menos en la zona de Castellón, más andaluz, pero bueno, dijo el nombre, concretamente, aparece que yo venía de allí, venía de allí, hacía, sí, tres y cinco días, no sé si concreta, y el mensaje, lo había recibido el día antes, y este detenido, que estaba allí, pues porque estaba drogado, estaba enajenado, y pues estaba, no sé qué había, por encima estaba con estado alterado de conciencia, puedes decir, totalmente, sí, 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 en ese momento lo estaba, y te dice, oye, y te llamó por tu nombre, o no te dijo el nombre, no, no, te dijo, oye tú, fulanita no te la vas a follar, que esa me la follo yo todas las noches, eso es, esa me la follo todas las noches, como diciendo, yo estoy allí todas las noches, y de repente se sube en la puerta, y empieza, boom, a darse cabezazos, así, pero poseído, como una peli de terror, como una peli de terror, es totalmente poseído, y a reírse, pero reírse como los malos de las películas, de dibujos, pues así, y dice, ¿qué es él? Dice, ¿cómo te has quedado? Claro, yo me quedé durante todos los transcurso, no yo, todos los que estábamos allí, estaban mirándome, diciendo, tú de qué conoces este tío, tú eres el camello de este tío, qué carajo, y como yo no decía nada, porque tampoco es normal, yo estaba, yo me quedé, estarías blanco, claro, estarías pálido, yo me gustaría verme ahora mismo por un agujerillo de la cara que tenía, o cómo me quedé, porque es que no decía nada, o sea, yo recuerdo esa imagen estar totalmente callado, escuchando, decir, no me puedo creer lo que está pasando, hasta que un compañero que tenía al lado me empujó, me dijo, venga, tira, no hagas ni caso a esta gente, venga, vámonos, no sé qué, ya salimos todos, pero fue un momento de decir, pero aquí, ¿qué está pasando? O sea, primero me dices Dionisio meses antes, si quieres verle los verás, y luego veo un ovni, y después... Esto fue meses antes, ¿no? Cuidado con lo que deseas, sí, y luego me... Cuidado con lo que deseas, ¿no? Que cuida con lo que deseas, porque, joder, sí, 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 es cuando el caso de los billares no es... Y esto es importante, perdona, perdona, esto es importante, entre el avistamiento con Dionisio, que era diciembre, y ahora, ¿cuántos meses han pasado, más o menos? Pues mira, eso fue en diciembre de 2004, esto fue... No, a ver... Pues esto fue en Navidad, en enero, perdón, sería 7 de enero, me parece, de quizá 2005, 2006. O sea, un mes. Pasaron un año, un año y algo. Ah, pasó un año. Un año y algo, sí, sí, Yomi me está recordando un poco al, 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 al proyecto Modman, al mensajero de la oscuridad, un poco, cuando empiezan a pasar cosas raras, forteanismos, cosas que no se acaba de entender, y tiene ese despiste y tal, no, esa, como que está todo ligado, pero a la vez, no, de sucesos inexplicables y tal, a mí me recuerda, es un caso claro de forteanismo, no sé, qué opinas, Gerard. Yo opino, yo quiero, yo necesito saber más, fue aquí donde se te acabó la conexión de cosas extrañas, o sea, yo, y, no, te pasaron más casos extrañas, más cosas extrañas. A ver, no, digamos que lo paranormal, lo que yo puedo denominar que me ha pasado hecho paranormal, es eso. Hasta ahí, hasta ahí, vale. sincronicidades, es que continuaron. Pero eso lo dicen muchos, hay muchos investigadores que lo dicen, que cuando el momento en que empiezan a investigar cosas fortianas, es como que les llaman a... No, David, no es el momento en que empiezan a investigar, en el momento en que son absorbidos dentro de la investigación, que es diferente, porque John Keel, él mismo admitía que había momentos de investigación que eran ajeno, él investigaba desde fuera, y no le pasaba nada, no se involucraba, pero en el momento en que ocurre ese click, donde el testigo te toca en el pecho y te dice, pues quieres verlos y lo verás, es como que te está entrando dentro de la realidad daimónica, es como que te da ese empujón a través de la puerta para decir, ahora estás metido dentro de este fortianismo, de esta campana de irrealidad, de este daimonismo. Me recuerda muchas veces a ciertos ritos que hacen chamanes todavía en Asia, donde te ponen en un estado alterado de conciencia a través de cantos, 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 y de repente o te dan un golpe en mitad de la espalda, o te dan un golpe en la nuca, para que entres en el umbral de la conciencia, perdona, es que hay una correlación con este tipo de salto hacia adentro, y lo que tú decías, David, de que después te acompaña lo que Cristian dice que es las sincronicidades, y no te abandonan por mucho tiempo, ¿verdad? Ni los visitantes tampoco, quiero decir, a pesar de que yo nunca los he visto, sí que he tenido algún, bueno, tema de parálisis, y alguna visión parecida, pero bueno, que no la chaco a nada, es paranormal, en cambio la gente que me rodea, o que me conoce, acaba teniendo como encuentros con estos seres, ¿no? O sea, que de cierto modo he pasado a formar parte de algo que hay impregnado allí, como que seguramente por lo que tú dices, me impliqué de forma personal, algo hizo un clic aquí, se abrió una puerta, y algo cruzó esa puerta. Que esto precisamente lo habla también Miguel Pedrero, lo de las sincronicidades y todo eso, que en el momento en que te metes en ese ciclo, en ese bucle, o sea, que él lo contaba en sus libros habitualmente, o sea, que no es, que bueno, que me parece interesante, sí, sí. Yo todavía tengo mucho, yo todavía tengo mucho espacio abierto hacia lo que es la realidad de Mónica, pero más allá de lo que Patrick Hartpour escribió en su libro, más bien como la teoría de la intrusión, no distorsión, intrusión que explicaba Callejo, con Canales, donde decía que había ese momento en que la cotidianidad del ser humano se interlopa, se entrecruza con la otra realidad, que no sé, es casi invisible a los ojos. Pero yo es que, a ver, yo insisto, el tema de las sugestiones, es que es cuando Cristian dice, yo quiero verlos, y es cuando le empiezan a suceder esos hechos. Yo tengo un problema con lo que tú estás diciendo, David, que decir la sugestión, la sugestión es como hablar de la historia colectiva, o sea que la historia colectiva, sí, la historia colectiva en concepto está cojonudo para explicar un montón de cosas que pasan, pero en realidad la historia colectiva casi nunca ocurre, son eventos muy, muy, muy puntuales, ¿no? Y la sugestión, la sugestión te sirve para que seas más perspicaz ante sincronicidades, pero no te hace que un tipo te empiece a darse cabezazos contra la barra a la pared diciendo el nombre que casi no sabes, ¿entiendes? Pues eso no es sugestión. Si no te digo que no, igual es que puede haber sido mil cosas. Yo lo que me refiero es que el hecho de que es que Cristian quería verlos, y es cuando ese punto clave, en el momento en que él decide que quiere verlos, es cuando empiezan a correr ese hecho. Eso tampoco me sirve, porque te voy a decir otra cosa. Yo también quiero verlos. Y yo le tengo conversaciones con cientos de gentes, ayer mismo estuve en un programa de San Salvador, donde le estaba diciendo que hay una diferencia entre hacerse una paja mirando a una foto de un ovni, y decir, yo quiero que un ente extraterrestre haga un contacto formal, embajadorial, quiero conocimiento. No es un poco como lo decíamos antes del secreto, si yo quiero verlos, los voy a acabar viendo. Eso no significa que existan tampoco. Ahora te pregunto yo a ti, entonces la sugestión no sería más bien una apertura a otras cosas, que sin sugestionarte no estarías abierto a verlas. Yo no sé la respuesta. Yo lo único que sé que es cuando él decide, no sé, a mí me parece que muchas veces estás buscando, estás detrás de los alienígenas, estás buscando, investigando, y de pronto te empiezan a pasar casos raros. Tiene algo que ver, a ver lo que tú decías, un click y tal. La razón exactamente no lo sé, pero yo creo que una de las claves es querer verlos, querer encontrarlos, y la gente si está buscando, obsesionado, pensando con eso, es como que le acaba de ocurrir, o le tiene que ocurrir. Pero Dionisio, pero a Dionisio en el caso inicial, cuando empieza el caso primero, yo no creo que este hombre estaba obsesionado por verlos, tampoco. No, no, yo hablo en el caso de los investigadores, yo hablo de los casos iniciales, lo que le pasó a Dionisio. Vale, pero ¿cómo explicas lo que le pasaba a sus hijos? Es decir, lo que me pasó a mí es una subcontinuación de lo que ya pasaba antes. Eso está muy bien expuesto. Yo he tenido visitantes de dormitorio, yo he tenido visitantes, bueno, yo he tenido parálisis del sueño, yo entiendo, yo de hecho, cuando lo estuve la primera vez, no sabía lo que era, porque yo tenía internet y lo pude buscar, y entonces no me dio excesivo miedo la segunda vez, la primera vez sí, sufrí pánico, yo pensé que me moría, pero yo en el momento en que entendía el fenómeno, a mí ya no me aterraba, pero yo entiendo, a una persona que le ocurra esto mucho más fuerte, mucho más intensivo, y encima yo he leído por ahí, he estudiado un poco los fenómenos de parálisis del sueño y tal, y lo que tú decías, auténticas palizas o violaciones incluso, si encima no entiendes el fenómeno, es todavía como doble castigo, o doble crisis, o doble trauma, y posiblemente sean casos aislados o fenómenos aislados, que porque nosotros somos seres humanos, tendemos a relacionarlo todo, y aparte si hay una sugestión, que el padre está contando estas historias de fenómenos paranormales, y si alguien tiene una parálisis del sueño que no es algo habitual, lo relacionamos todo, pero eso no significa que esto lo que estoy diciendo sea lo que ocurre de verdad, pero tendemos a relacionarnos todo, es una hipótesis que hay que tener en cuenta, la sugestión, yo lo he pensado muchas veces, pero lo que pasa es que en este caso es muy floja, no explica todo, no explica lo que pasaba antes, también nos podemos ir al otro extremo, que va a bajar, una entidad de otro universo paralelo, o del alienígena, para provocar estas visitas, para traumatizar a seres humanos, y poner piedras, claro. Ahí está la cuestión, que no es eso, que cuando uno va a casa de los billares, como yo, yo iba buscando extraterrestres, y ovnis, o tal, pero me encontré con otra cosa que no es explicar, entonces, estamos cometiendo el error, que de darle nombre, o forma a algo, que todavía no la tiene, que a mí se me representó la primera vez en forma de ovni, la segunda vez una aparición, esta gente en forma de visitantes, ¿qué es en realidad? A ver, y yo te voy a corregir, Cristiana, no es decir que no tiene, o sea, no tiene contenedor, yo creo que, yo creo que a lo largo de la historia de la humanidad, se ha tenido muchos contenedores, dependiendo del momento cultural por el que viven, o sea, y esto es algo que, como digo, como te dije antes, David, dentro de la taxonomía de Patrick Harpur, él ponía en la realidad daimónica, usando una referencia antropológica de las hadas, pero, tiene mucho más, o sea, antes de haber hadas, había contacto con dioses, antes de haber contacto con dioses, habría contacto con divinidades, o con entidades, que representaban los elementos, o sea, como, esto está bien no encajarlo, está bien no encasillarlo, y como dice, y te doy la razón, David, de que, muchas investigadoras barran para su casa, el que quiere ver ovnis, se enfoca en ovnis, el que quiere ver extraterrestres, se enfoca en extraterrestres, y empieza a ver cosas que le caen tornillos, y cosas así, pero si, si tienes la mente abierta, encuentras patrones, de fenomenología, y te repito, yo soy muy cauteloso de usar cosas como su gestión colectiva, o histeria colectiva, y tal. Cuando yo hablo de esto, no significa que yo lanzo una teoría, yo no me cierro, si alguien me cuenta tu teoría mejor, o encuentra pruebas, o tal, yo soy el primero que me acoge, yo digo esta teoría, que me parece la que puede ser, que si alguien me descubre que de verdad va ahí algo más, por supuesto que me acoge, y de hecho estoy deseando encontrar una teoría que te caje mejor. Es que la diferencia está en que te llega un niño, a un consultorio de un psiquiatra, y va todo magullado, y la madre dice, no estuvo con nadie, durante las tres horas que se hizo el magullamiento, y el psiquiatra es capaz de decir, bueno, es su gestión psicosomática, él se le imagina y le salen los magullamientos. Hay un fenómeno que se llama, ¿cómo se llama? Espérate, y déjame acabar, que el tipo, el psiquiatra, estaba riendo para su casa, aplicando las tres lentes que él conoce a la cosa, y alguien se lo compra, y esto se trata de decir, hay unos paralelismos, y a lo mejor la causa no es el resultado. Quiero decir, a lo mejor, al querer decir que esto es su gestión colectiva, lo que estamos haciendo también es un reduccionismo, cuando en realidad lo que hay, es que gente es expuesta a los mismos contextos, y le ocurre una fenomenología común. Ahora, te doy el paso a ti. Te digo, mira, es que precisamente en el Celsius, había una de las escritoras, que hablaba de que ella, desde muy pequeña, le pasaba esto de parálisis del sueño, y añadía alucinaciones iluignóticas. ¿Eso qué significa? Que ella, por ejemplo, estaba en este periodo de duerme-vuela, y de repente, estando ella sola, tenía como que alguien le daba una colleja, o le daba un golpe en la espalda. Y es porque tuvo que lidiar con eso, hasta que entendió, llegó a una psiquiatra, a un psicólogo, que le contó ese fenómeno, que no es tan raro que pasa, ¿no? Tienes la sensación de que alguien te ha tocado. Claro, si tú no tienes la explicación científica, piensas que ha sido un fantasma. De hecho, ella escribe historias de fantasmas, y ha utilizado su experiencia de niña, o sus miedos, para después ella hacer sus historias y tal. Y si eso, alucinaciones iluipnóticas, y es un fenómeno que existe científicamente, y tiene que tomar medicación para que no le ocurra, para que no tenga esas pulsaciones, e incluso llegaba a tener, a veces, como puñetazos o golpes. O sea, que quiere decir que eso, si la ciencia lo tiene ahí. Sí, me estás hablando del contexto de un individuo, y nosotros estamos hablando de un caso que se expande a través de 30 años, con muchos investigadores y muchos individuos. Y tú me estás intentando aplicar algo a todo esto. Lo que quiero decir, que no sabemos hasta qué punto la ciencia puede llegar, no sabemos lo que ha ocurrido. Seguro que la ciencia haciendo una investigación lo puede aclarar, ¿no? No, lo dudo. Y te digo, porque estamos demasiado empañales en muchísimos aspectos de la ciencia todavía. Sí, sí, por supuesto, sí, sí. Lo que quiero decir que visitantes de dormitorio no significa que sean de verdad entidades de otro universo. yo lo que te sugiero a ti, David, es que tengas más balance a la hora de desear encontrar explicación y tengas más balance a la hora de decir, con los medios que tenemos, para estos momentos no hay explicación. Quizás los haya más adelante, pero por ahora voy a dejar la caja abierta, porque no lo entiendo. Y es que a mí eso que me está ocurriendo, me refiero, me empezó Cristian diciendo, los billares, una piedra, una aparición. Yo digo, ah, de puta madre, un caso ovni, ¿no? Pero ahora resulta que me está abriendo la caja de Pandora, diciéndome que hay contactismo, que hay visitantes de dormitorio y que hay una familia a la que es afectada por segundas y terceras y que no comulgan con esto, pero que aún así les afecta y después viene una persona extraña a la familia como Cristian y también tiene su pequeño afecto dentro de esto. A mí esto me parece fascinante. Claro que es fascinante. Lo que quiero decir es que yo posiblemente investigando los casos uno a uno se puede llegar a dar una explicación. Los visitantes de dormitorio para mí no es ningún misterio. Son peculiar y son apasionantes de investigar. Yo tampoco. No son ningún misterio. Que haya una sugestión cuando un padre está haciendo constantes alusiones a que ha sido visitado por alienígenas, pues es un caldo de cultivo de sugestión para toda una familia, sobre todo cuando ya tienen herencia esos visitantes de dormitorio. El caso que le ha pasado a él, pues posiblemente, con Cristian, con todo el respeto, posiblemente estuviera bajo esa sugestión. O no, igual no, simplemente fue una casualidad o lo que fuera. Pero quiero decir, yo cuando cuando todas las explicaciones que no puedo dar científica no le puedo dar una explicación a algo, entonces es cuando podemos pasar a hacer algo paranormal o investigar algo paranormal. Como decía Sherlock Holmes, pero a mí dame, por ejemplo, una prueba en plan, dime una información. Yo no te estoy entrando en el terreno paranormal tampoco. Yo te estoy diciendo que hay otro campo que no es ni paranormal ni ufológico que sería algo inexplicado. y no me digas que está explicable esto porque yo te estoy desmontando cada vez que me lo tiras. que sea peculiar, que sea interesante, yo creo que sí que se puede explicar. Aunque no lo crean, estamos hablando con nuestro invitado Christian Puy, que está callado mirándonos discutir. Sí, ahora yo quiero saber la opinión de él precisamente, que es la más interesante, porque nosotros ya hablamos demasiado, la verdad. Gracias, David, porque ahí se lo he contado yo, tío. Solo quiero una frase y termino. Quiero decir que a mí me interesan sobre todo los casos paranormales o los casos de visitantes en los cuales, que por cierto, creo que no hay ninguno, tienen información que no puedan haber tenido de otra forma, ya sea científica o sea de fenómenos que vayan a pasar en un futuro o que hayan pasado antes pero que no puedan tener de otra manera. Esa información que alguien externo con una inteligencia exterior le haya dado y esa persona no haya podido tener. A mí me interesan muchos esos casos porque explicarlos es muy difícil. Nada más. Ya me callo. A ver, todo eso está muy bien. Sí, son hipótesis. Yo continuamente las saco porque tengo una mente racional que lucha contra aquello que vi. Porque es una lucha constante. De hecho, ese temblor de piernas que sentí era mi propia racionalidad viniéndose abajo y sintiéndose como muy pequeño pero cuando te pasa te pasa. Sí, sí, efectivamente. Puede haber teorías y mucha aplicarle toda la razón o inyectarle todo el sentido que quieras meter pero cuando te pasa algo así te pasa y no hay explicación y eso es el misterio y eso es lo que me atrae del misterio que me hace sentir pequeño me hace sentir que no sabemos nada que existe un mundo que es mágico que nos creemos que lo sabemos todos y vamos a investigar como ser los Holmes y cuando nos pasa algo que no sabemos explicar nos quedamos niños pequeños sin saber reaccionar. Yo me acuerdo cuando me dejó mi novia yo joder veía el nombre de mi novia por todos lados que si estás asesinado con una cosa con un tema te la acabas encontrando de bruces porque estás pensando en ello o sea que... Pero David, mira, te voy a hacer una correlación que te va a ser fácil entender bueno, quizás no mucho pero esto le ocurre a mucha gente no, lo digo por los detalles fíjate, esto le ocurre a mucha gente que cuando están en pareja y su pareja queda embarazada pues ellos te cuentan y tú esto lo has oído ¿verdad David? Que te cuenta que cuando estás embarazada empiezas a ver embarazadas por otros lados ahora no ha aumentado el número de embarazadas ni tú estás sugestionado para ver embarazadas donde no las hay tú estás viendo más embarazadas porque estás perceptivo a ello y eso es la línea fina que yo te quiero decir de lo que le ocurre a esta gente que a lo mejor están entrando en una zona de percepción que tienen una percepción distinta ahora Sí, me ha gustado me ha gustado esa serie Sí, la verdad que es muy bueno porque es verdad no significa cuando descubres un mundo nuevo aunque sea algo social aunque sea el mundo de la noche y de repente ves ocio nocturno por todos lados y antes ni te habías fijado porque como no te mueves en ese entorno no significa que no esté ahí significa que no no estaba dentro de tu mundo supongo que con esto pasa igual el mundo del misterio es un submundo en realidad que puede estar ahí pero que no es nuestra vida cotidiana no es nuestro día a día y es muy difícil pues dejar tu zona de confort y salir a buscar estos estos misterios primero porque hay gente que tiene miedo a salir de esa zona de confort o a encontrarse con algo que no quiere encontrarse porque es verdad no es agradable no es agradable lo que me ha pasado no he encontrado nada a mí no me ha bajado ni me ha dado poderes como un superman ojalá o sea lo que me he encontrado con cosas que no son del todo agradables y luego está el tema que uno tiene su vida su día a día trabajo y sus problemas tiene que salir de todo esto para ir a buscar este mundo y luego por la problemática de que te lo cuenten de que no todo el mundo se abre y te cuenta estas cosas a mí me costó meses y años de hacer que esta familia se abriera y me contara estas cosas y todo fue por casualidades y cosas que te vas fijando y que hacen estas piedras aquí que no estaban aquí esos detalles que en hora de lo común pues te hacen estar un poco más abierto y te das cuenta de cosas que con un viaje de un fin de semana a hacer turismo a conocer a Dionisio Ávila no lo vas a descubrir lo que vas a descubrir es verla tirar piedras y me va a decir esto es un fraude que es lo que pensaba yo cuando bajaba allí yo lo veía a este hombre con las piedras empecé a ver varias versiones que no me cuadraban y que y que después lo vi a él tirar piedras y esto no me cuadra aparte lo que tú dices una nave que suelta carburo que te deja unas piedras talladas allí ¿para qué? es decir el tema a Dionisio es muy es muy racional no tiene es un sentido aparente es de dibujos animados me dices ¿por qué? pero hay algo detrás de eso que atrae y hay algo que es un gancho que yo creo que en muchos casos ovni o de otras cosas que en un principio parecen fraudes o incluso lo son son ganchos para que acabes entrando en esa realidad daimónica que es donde suceden estos fenómenos ese es el verdadero misterio pero para mí Caso de los Villares es un gancho ¿de qué? es que todavía no lo sé que no puedo dar una explicación de Caso de los Villares es esto no te puedo decir sistema ovni sistema de extraterrestres sistema de seres de otra dimensión sistema de visitantes del dormitorio si es su gestión o qué es es que no lo sé no tiene pero contaste que tenía relación con lo de Tassili ¿no lo has contado? sí porque lo que hablábamos esos símbolos el palo cero palo es un símbolo bereber que significa suyo de ellos es un símbolo tuarec bueno más antiguo es bereber que se supone que significa eso entonces es verdad que yo en el Tassili vi escritura bereber y aparecen símbolos parecidos esos y otros que no se parecen nada lógicamente pero luego pero también es un código binario o también es es cualquier cosa ¿no? entonces relacionar eso con las pinturas del Tassili que no digo que no que yo fui por eso es decir yo fui al Tassili para comprobar que efectivamente ver si tenía relación o tenía algo que ver yo no digo que esté mal yo digo que está un poco metido con calzador pero yo entiendo que para Benítez es una forma de mostrar al mundo misterios los va relacionando y los vende y la gente se interesa es una manera de mostrar a la gente es su técnica yo voy a decir una cosa a mí me parece fascinante que tú has llegado mucho más lejos que Benítez tú has llegado a o sea has estado con la familia o sea él también ha estado allá pero él no llegó a escribir nada de esto bueno si lo llegó a descubrir hubiera hecho nueve libros y un spin-off a ver no lo sé porque yo no sé Benítez que descubrió de todo esto yo sé que él siguió indagando es verdad que Benítez tiene una línea de libros de escribir y esto le sacó jugo lo sacó en varios libros lo sacó en el de Ricky B a lo de Tassil a lo de Planeta Encantado hizo documentales es decir Benítez le sacó todo el rendimiento que pudo si él luego se percató de más cosas o no de visitantes o llegó a las mismas conclusiones que yo no lo sé porque no tiene por qué sacarlo toda la luz a lo mejor eso no es tan rendible él es más inteligente que yo en eso yo solo investigo investigo para mí ahora me estoy abriendo un poco más a los medios y tal por culpa de gente como David Cueva y Carvallá que me meten esto fregado pero yo en realidad solo me dedico desde hace 2004 a investigar esto ahora es cuando estoy hablando de estas cosas porque y me gusta sí es bonito hablar sacarlo a la luz pero lo que a mí me apasiona y me interesa es investigar y seguramente Benítez también Benítez no cuenta todo lo que lo que saca lo que pasa es que saca lo que puede vender o que la gente o que la gente quiere recibir que eso también es otra cosa con política basa mucho los políticos dicen a la gente lo que quieren oír porque es lo que venden a lo mejor pueden hacer políticas más realistas pero no están de moda se ponen de moda unos movimientos y hacen políticas de eso y lo mismo pasa con Benítez seguramente que no lo sé que a lo mejor él investiga un caso pero la gente que quiere ovnis y naves estaciales y hipótesis extraterrestres que es lo que se había llevado por lo menos hasta ahora ahora ya van cambiando las cosas yo este análisis yo este análisis que te doy de Benítez es completamente exento de malicia o sea que no le veas ningún ápice de veneno ni de mala intención pero yo creo que JJ sabía entendía muy temprana muy temprana edad que con la popularidad pues le daba no solamente un respiro económico sino que también le dejaba dirigir sus investigaciones hacia donde quería entonces supongo que después de sus 20.000 kilómetros tras los ovnis y sus grandes libros recopiladores de casos cuando lanzó el caballo de Troya y sacó dinero y fama se encontró en un estadía donde pudo hacer unos experimentos o sea unos experimentos mediáticos que más le gustó como planeta encantado y tal y él entiende que él se debe a eso se debe a esa a la marca Benítez y la continúa y continúa produciendo para ella ¿me entiendes? o sea en ese contexto y lo digo esto sin ánimo ninguno de ofender me parece algo típico del siglo XX del siglo XXI que es encuentra algo a lo que eres bueno produce asegúrate que es una profesión y tira para adelante ahora como David y yo hemos hablado muchas veces hay un montón de grises dentro de esa marca Benítez que por ejemplo decir soy periodista y venderte una historia de ficción o dentro de Planeta Encantado pues meter créditos detrás de bambalinas y rollos así que podría haberlo hecho mejor es otra historia entiendo crítico que no me gusta pero bueno me voy a mojar no no te mojes que por eso estamos nosotros tío tú queda bien no 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 busco quedar bien intento ser sincero pero es verdad que aprovecha me gusta respetar el trabajo de la gente porque entiendo que cada uno tiene su estilo y su funcionalidad y se dirige a un público que quiere eso y no es malo yo no lo juzgo simplemente es un estilo distinto a mí aunque nos interesen los mismos temas pero no me parece malo lo que él hace sí que es cierto que yo prefiero el estilo literario de Javier Sierra que él se documenta igual es decir saca un tema pero luego no te dice que esto es verdad te dice yo estoy novelizando la historia y la historia es real pero yo la forma de venderla novelizando porque eso no es lo mismo leer algo que tiene contexto emocional que leer un caso es que eso lo ha dicho Javier Sierra que él precisamente se pasa a la literatura a la literatura precisamente para poder fantasear sin engañar claro claro entonces pero también es verdad que cuando ha hecho esto Javier Sierra después de ver los errores errores si se puede llamar errores de JJ Benítez entonces todos aprendemos cada uno en su estilo y Javier Sierra es una persona muy inteligente y ha dicho ostras no voy a pasar a pecar yo por lo mismo que ha pecado JJ Benítez a Benítez le ha funcionado muy bien pero también le está funcionando bien a Javier Sierra yo me quedo con el estilo de Javier Sierra hay una cosa yo a mí es que claro cuando por ejemplo el caso Manises por ejemplo que más creo que tú sabes mucho del caso Manises que igual hay que hablar un día yo le he pillado varios renuncios en ese caso a JJ Benítez entonces cuando ya una persona me ha fallado en varios apuntes en varias cosas fragantemente es como que ya no me fío de esa fuente y normalmente la suelo descartar entonces por eso va un poco también como que pudiendo hacer las cosas bien no hace falta exagerar para que el misterio ya es misterioso de por sí ya es fantástico sin tener necesidad de fabular entonces por eso se me cae bastante el mito de JJ no no mira te lo voy a decir muy breve pero Benítez también aprendió de unos maestros una década antes que él que era de que era de Charles Berlitz que era de Daniken y estos no tenían ningún reparo en venderte la moto el fantasma y colgarte un San Benito al ser posible con tal de que lo compraras y yo creo que si lo comparas con esos maestros de esas fuentes de las que bebe él pues Benítez hizo unos adelantos astronómicos pero claro visto por su propio peso te aceptamos la crítica que haces yo te acepto la crítica que tú haces hay que ver los datos cuántos libros y cuántos ejemplares vende Benítez es decir que eso es admirable hoy en día incluso es decir que es admirable y eso no se puede y luego bebiendo como tú dices de esas fuentes que no era lo mejor pero bueno la Biblia también vende mucho pero no me vale como fuente histórica o como fuente filerina eso me refiero que lo puedo tener en consideración o me puede interesar para yo hacer ciencia ficción incluso pero hay que tomarlo con quiero decir que yo siempre lo tomo con cuidado viene de JJ la fuente viene posiblemente contaminada por eso me refiero pero bueno yo tengo una investigación con esto es una curiosidad que llevo muchos años pero en plan anécdota en plan gracioso con mi hermano y con mi primo que nos gustan estos temas seguimos a Benítez y tal y tenemos una investigación que llamamos Operación Salmón y es investigar los caballos de Troya que puede haber de verdad que de mentira sobre la parte de los tiempos de donde se ha podido basar en qué personajes históricos está basado si está y no sé qué bueno hemos sacado varias conclusiones y una de las investigaciones más importantes que hicimos fue si queréis podemos hablar de esto por lo que sea mi Teresa porque mi primo ha sacado un libro de esto y todo ah sí qué casualidad no sé si sabéis que sí como tú no sé si sabéis que en el día del relámpago que es digamos el 11 el spin-off es el spin-off el caballo de Troya el spin-off hay un accidente de avión que se estrella un avión donde iba cuidado spoilers es como la escena de dos cuando le cae el rayo al DeLorean y sale pues lo JJ le pasa algo parecido algo así pero digamos que en ese libro hay un o sea en ese libro pero sí en el libro de Benítez se estrella que eso es un caso real se estrella un avión en España en Guadalajara donde muere supuestamente el general Curtis y varios directivos de caballo de Troya eso pasó en el 73 ¿no? nosotros investigamos ese accidente y sacamos todo lo habido y por haber que es impresionante el trabajo de investigación que hicimos y contrastamos con el libro de Benítez ¡Wow! menuda exclusiva oye hombre eso hay que hacer un programa de esto porque venga venga quedamos concertados fijaros Cristian nos pone los dientes largos se vende muy bien eso está bien Cristian eso es de malvados hacernos así va a ver en Youtube tengo un documental que hice un poco magufo en su época donde investigaba este caso junto con mi primo y mi hermano se llama El héroe de hueva el documental mi primo también hizo un libro que ya me tituló Los héroes de hueva porque bueno un caso muy curioso que podemos hablar si queréis vale mira Cristian Cristian esto te voy a emplazar entonces para un programa donde no vas a dar los pormenores de tu investigación creo que esa investigación que has hecho con tus familiares estás invitado a traer alguno de ellos si quieres al programa también me refiero si ellos apuntan encantado de venir perfecto me voy a suscribir aquí añadir a favoritos y nos relatarás un poco el progreso de esa investigación que descubristeis que no descubristeis haciendo este contraste de los apuntes de caballo de Troya esto va a estar fabuloso ojalá que coincida con ojalá que coincida con el lanzamiento en Amazon del libro el caballo de cartón cualquier día de estos a ver permitidme hacer un resumen aquí hemos tenido con nosotros a Cristian Puig Sanz que nos ha empezado a contar el caso de los billares y empezó haciéndonos una narración de lo que parecía un caso de contacto ovni y girando girando tirando de la madeja ha empezado a involucrar a JJ Benítez otros investigadores a familiares de los testigos y después esto ha devenido al final contando las experiencias personales de Cristian Puig con el testigo con Dionisio pues un caso un caso de avistamiento ufológico en toda regla y después un montón de fenómenos forteanos de visitantes dormitorio contactismo de un montón de cosas extrañas que no vamos a intentar clasificar ni poner letal pero que es completamente inesperado dentro de la dentro de la normalidad del caso de los billares ha sido un programa enriquecedor oye Cristian millones millones de gracias no me puedes ver tengo la cámara apagada pero estoy de pie y estoy clinando mi cabeza ante ti te lo digo en serio millones de gracias porque esto ha sido genial esto esto es esto es fabuloso y sobre todo la sangre fría que has tenido la manera de contarlo me refiero sin apasionamiento diciendo no sé lo que es y lo admito no sé lo que es no sé por dónde voy aun así cuando nos veías a Dameiz y a mí tirarnos de los pelos no que esto es su gestión colectiva no que no lo puede ser y no sé cuánto y tal y tú ahí calladito riéndote mirando a estos dos payasos y tal y tal espero que lo hayas pasado bien espero que hayas estado cómodo con nosotros Cristian y algo más que quieras añadir porque por lo demás te vamos a emplazar ya para otro programa bueno la verdad que es un gusto estar aquí estoy muy a gusto y al final me explayo hablo más de lo que tendría que hablar eso pero eso porque estoy a gusto y bueno podemos hablar de muchos temas incluso los que hemos tratado hoy del tema de Ricky B que también he investigado mucho el tema y también hoy lo hemos mencionado y se podría ampliar mucho la información o sea que cuando queráis todo el tema del accidente de avión en Guadalajara que se menciona en el libro de JJ Benítez del día de relámpago hay muchas cosas porque desgraciadamente siempre acabamos muriendo a los casos de JJ Benítez pero es que estemos investigado todo es difícil investigar un caso que vaya a estar yo creo que oficialmente ya te vamos a considerar parte del equipo entonces recuérdate David ahora toca repartir los cacahuetes entre tres bueno Cristian una vez más o sea a pesar de las bromas y de los chistes de verdad es un honor y estamos muy agradecidos del tiempo que nos has regalado y la información que nos has dado yo me siento y esto lo digo pocas veces lo digo cuando he tenido a los grandes cuando he tenido a Manu Carvallal cuando he tenido a José Antonio Caravaca cuando vino Bruno Carreñosa yo me siento mucho más enriquecido por haber compartido estos momentos contigo y estoy de verdad muy agradecido por lo que me has aportado a mi vida solamente por esta hora que hemos pasado juntos así que mi más sincero agradecimiento bueno gracias a vosotros y lo dicho cuando queráis es un placer estar gracias a vosotros